Alfredo Plasense Galvez Alfredo Plasense Galvez Alfredo Plasense Galvez Con solo 17 años La vida no ha sido fácil Allá en su rancho adorado Su padre de sola sol Trabajaba sin descanso Siempre arrimaba la casa Algo en su moral colgado Yo creo que mi situación Muchos se identificaron Pero siéntanse orgullosos Ser pobre no es un pecado Somos gente muy capaz Eso yo lo he comprobado Aunque extrañando su rancho No se quedó en el pasado Supo salir adelante Y por su esposa apoyado Tienen Víctor Vil un rancho Y el pariente lo ha llamado Y no es para presumirles Todo lo que Dios me ha dado El trabajo en construcción No es fácil pero he logrado Ser ejemplo pa' mis hijos De un trabajador honrado Sus canciones favoritas Que siempre ha solicitado Es la feria de las flores Los dos vicios y entrado Y de las veinte mujeres Y el corrido de los ranchos Los tesoros más preciados Son sus hijos adorados Yasmin y Alfredo y Unios También Gloria y Genaro Saludos para su esposa Ella es María del Rosario Es don Francisco Plasencia Mi padre no se ha rajado Mi madre es Armida Galvez Dios los guarde muchos años Gracias por darme la vida Y hacer de mí un hombre honrado Del Saucillo a Huacasco Está larguito el camino Pa' visitar a su amada Lo recorría muy seguido Fue un gran amor Pues ya tiene Veintiséis años unidos Portorrito, California En su troca silberado Logren pasar muy seguido Y la escuela de su rancho Trae en la puerta trasera Su orgullo representando Su orgullo representando ¡Suscríbete al canal!